Salvador Sánchez Seren, presidente de El Salvador, inauguró una conferencia organizada por la Oficina Regional de Interpol, junto con la colaboración de la Policía Nacional Civil de El País Centroamericano. En la actividad se habló sobre la lucha contra la delincuencia y el crimen de pandillas. Sánchez recalcó que su gobierno está dispuesto a trabajar junto con otros países de la región para mejorar la seguridad. Es responsabilidad de los estados prevenir la delincuencia y combatirla. De ahí la importancia de este espacio que reúne con ese propósito a países de la región y organismos internacionales. Nuestros esfuerzos tienen el objetivo supremo de llevar seguridad y tranquilidad a la sociedad. El mandatario también dijo que para combatir contra los grupos criminales es necesario invertir en recursos humanos y financieros. Pero que también su gobierno ha desarrollado un plan llamado El Salvador Seguro y en este se enfatiza la prevención como medida para combatir la inseguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!